Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Y bueno, es interesante, sacaremos algunas cosas muy importantes sobre este texto. Bueno, nos dice la Biblia que al ponerse enfermo, el hermano de Marta y María, que era Lázaro, envían un mensaje a Jesús, estas hermanas. Y Jesús, según capítulo 10, verso 40, se encontraba al otro lado del Jordán. Las hermanas no piden que vengan, sino por lo menos abiertamente. Pero anhelan su presencia porque creen en su poder de sanar a los enfermos y confiaban que vendrían. ¿Por qué protestan los discípulos a la propuesta de Jesús de regresar a Betania, según el versículo 8? Bueno, sin duda alguna, porque los judíos habían procurado apedrear a Jesús y los discípulos estaban pendientes o quizás preocupados de que pudiese ocurrir una vez más este mismo hecho, si Jesús decidía regresar a Betania. Y bueno, aunque Betania estaba solamente a unos 3 kilómetros de donde se encontraba Jerusalén, esto implicaba de alguna forma riesgo y peligro para el Maestro. Los discípulos aquí llaman a Jesús Rabí y esta es la última vez que Juan usa este término. Y encontramos el modelo ya familiar del dicho y el malentendido y la explicación acerca de lo que Jesús dice en cuanto a Lázaro. Y el versículo 11 dice que Jesús menciona que Lázaro dormía y el malentendido de los discípulos. Según el versículo 12 dice, si Lázaro duerme, él sanará. Y la explicación del buen Juan nos dice que Jesús decía esto de dormir porque había ya muerto su amigo Lázaro. Esto me encanta de saber que tenemos a un Dios, a un Jesucristo omnisciente que todo lo sabe. Aunque expresó que su amigo Lázaro dormía, pero él sabía que había, que ya había fallecido. Así que Jesús dice, voy, vamos a ese lugar. Quizás porque tenía la intención de que había que estar en ese momento para desarrollar un milagro más en su ministerio. Bueno, según el pensamiento judío, el espíritu de un difunto se quedaba cerca del sepulcro por lo menos tres días con la esperanza de volver al cuerpo. Eso lo aprendí también de un amigo maestro rabino que dice que Dios permite que el espíritu de la persona que muere quede ahí cerca y puede estar en algunas escenas aún ya de muerto. Pero en el cuarto día, se creen, o por lo menos lo comparten los judíos, se retiraba el espíritu porque el cuerpo se empezaba a descomponer. Juan nos dice que Lázaro había estado en el sepulcro exactamente por cuatro días, según el versículo 17. La familia de Lázaro era bien conocida en Jerusalén, pues muchos de los judíos habían venido a consolar a Marta y a María y al oír de la venida de Jesús, Marta sale a su encuentro. Tanto ella como su hermana le dicen, si hubieses estado aquí, posiblemente, lo habían dicho muchas veces durante estos cuatro días, si hubieses estado aquí Jesús, quizás nuestro hermano no hubiese fallecido. Y bueno, vemos que ante la actitud de Marta, cuando Jesús declara que él era la resurrección y la vida y que su hermano iba a resucitar, Marta expresa en el versículo 24 que su hermano sí ciertamente iba a resucitar, pero en el día, en el día postrero. Marta entendía las palabras de Jesús como las palabras de consolación. Jesús estaba describiendo lo que iba a hacer en ese momento. El Señor cambia la respuesta de Marta en un principio de creencia en su persona. Yo soy la resurrección y la vida, según los versículos 25 y 26. Desafía a Marta a tomar una decisión. ¿Crees esto? Su respuesta demuestra una fe sólida, sin duda alguna, llena de contenido. Pues Marta cree tres verdades, según el versículo 27. Cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús había venido al mundo de parte del Padre. Su entrevista con María, sí, pues Marta le dice a su hermana, el Maestro está aquí. Los rabinos rehusaban enseñar a las mujeres, pero Jesús, sin embargo, había enseñado a María. El encuentro de Jesús con María es mucho más corto que con su hermana Marta. Su congoja llega al corazón de Jesús y se conmueve. Característicamente, los judíos interpretan mal su llanto. Pero, acompañado por las hermanas y los judíos, Jesús llega al sepulcro. Interesante lo que nos narra del verso 38 al verso 44. El escritor Juan, levantar a Lázaro de la muerte no fue un problema para el yo soy. El obstáculo fue la incertidumbre y la vacilación de Marta. Cuando Marta cumplió con las condiciones de quitar la piedra, entonces Jesús tomó el control. La oración de Jesús es una acción de gracias. Jesús termina para que crean que tú me has enviado. Impresionante. Una vez más, vemos que la fe en Cristo tiene que ver con la misión del Hijo. Incluye la convicción de que Jesús es el enviado de Dios. Jesús llama al muerto por nombre y Lázaro apareció todavía atado. Lázaro salió porque había oído la voz, la voz de su Señor. En una ocasión yo escuchaba a algún predicador que hablaba sobre que muchos, muchos, pareciera ser que teniendo vida, están en un sepulcro como Lázaro. ¿Por qué? Porque han dejado morir sueños, han dejado morir ilusiones, han dejado morir proyectos. Y yo creo que más que conocer la historia de la resurrección de Lázaro, el desafío es que también dejemos que Jesús resucite todas aquellas cosas que podemos llegar a hacer en esta vida, en este mundo. Vamos, pidámosle a Jesús. Ayúdame a resucitar aquello que todavía debo de llevar a cabo en mi vida mientras esté en esta tierra. La resurrección de Lázaro nos motiva a saber que podemos creer en Jesús como el Señor, como la vida y la resurrección y creer que estamos en el amado, que estamos en el enviado, que estamos en la vida, que estamos en el eterno, que estamos simple y sencillamente en Cristo, en Cristo Jesús. Ánimo, si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de siempre, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Tele. Hasta pronto.